Throw, 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 throw it up Start twerking like Mali Oh yeah Twerking like Mali Don't pop it like Mali Hola que tal amigos de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Como ya muchos saben, soy Valeirus Y aquí les traigo Un nuevo juego Que es Fast Chris 3 Un juego bastante antiguo Pero tiene una muy buena historia Me ha gustado por eso, por eso Hay que ir Hacia el día Como lo marca en el mapa Y lo mas grandioso Es que pruebo conducir Oye tío, es que hay un poco de irlo A ver, a ver, me voy a hacer por aquí A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Se quedó pegado 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 Tío, 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 me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron, fácil, 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 fácil. Ok, voy a hacer lo más rápido posible para que los enemigos también, nada, se ve bien. Ahí está, ok, lo voy a hacer rápido para que no me vean. Ok, chiquito, chiquito. Eh, no, 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 no. Ok, chiquito, chiquito. Espéritu, chiquito. Ahí está, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Uy, ya matea una, ya matea Ya, ahora voy a... Te queda en este hueco Ok Ok, voy a matar a este tipo ¿Qué estás pidiendo? Muy bien, ya mateado Bando, bando Me van a impresionar que tiene un cabel más tipo de eso Bien, 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 bien 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 Bien, bien, bien Ok, no sepan de ahí Atrevesamos, atrevesamos 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 Atrevesa Atrevesa Afe! Afe! Se quedó pegado Se quedó pegado Muy bien Mónate, mónate Ok, vea Ok, te vamos a conseguir entonces Ay, no, está ya lejos A ver, espero que no hayan tipos Espero que no hayan muchos tipos por aquí Porque Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir Vamos a ir para acá Bueno, yo no sé por qué en los videojuegos Siempre ponen a dar Al jugador ponen a darle vuelta A todo lugar Vamos a buscar Vamos a subir Ah, no, no me traes a esto Ah, ok Oye Ahora donde? Supongo que Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Ok Oh, Dios mío Ok Ok, tenemos que salir entonces Muy bien, tenemos que seguir un post Ok, tenemos que seguir un post Ok Ahí está Píllame Píllame Ok, no, no, no No, 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 no Ok, no sé si tengo que escapar O te voy a mandar un poco chupido Yo creo que Voy a enfrentarlo Voy a enfrentarlo como más que mucho que uno de nosotros A ver Le voy a poner uno ahí Visto ¿Qué? Visto ti Que ¿Visto? Es para ti Okay, vamos a subir й Allá está. Ah, me está disparando. Ok. Allá fue uno. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cayó el otro. Ok, para arriba hay otro. Para arriba hay otro. Lo voy a flipar, lo voy a flipar. Te flipo, tío. Ahí hay otro. Te flipo, tío. Ah, no, 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 no. Ok, voy a esconderte más. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Te dejo morir, pendejo. Ok. Eh, eh, eh. Hijo de, hijo de tu mamá. Ok, ya lo atrayé, ya lo atrayé, ya lo atrayé. Ok, no te escondas, no te escondas, no te escondas. Eh, tío, no te escondas, tío. Ahí está, pues. Ok. Ok. Joder, tío. Necesito este coche. Ok, ahora me necesitan en la aldea de Omanachi. Voy a contar el video, muchachos, no lo dejan en un segundo. Ok, vamos llegando aquí entonces. Vamos a ver que nadie quiere este estúpido. No te escondas. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!